¡Hola a todos los que están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 25 de Pokémon Oro Hardcore! Bueno chicos, estamos acá, justo y no nos lo dejamos en Pueblosa Aldea, volvimos acá. Y ok, tenemos acá a nuestro Parasect de primero, y lo último que hicimos fue capturar un Natu. Necesito un Natu en mi equipo ya. Así que, ah, ya va, pero no puedo cambiarlo todavía. Tengo que ir al PC de Gabi. Por cierto, no les he mostrado esto, pero es que sí. Son las cápsulas, voy a quitar acá a nuestro amiguito Chopper y a Hiracross un momento. Vamos a ver, este, vamos ahora hacia la PC de Bill. Mover Pokémon, ok. Voy a cambiar por un momento a nuestro amiguito acá, a Hiracross. Probablemente vuelva después. Pero por ahora, vamos a cerrar presiones. Eh, yo, ok. Listo, bueno, vamos a ver a nuestro Natu. Que, a ver. Aquí está, Wind Wacker. Se llama. Oh, tiene teletransportación y es útil. Conoce, ah, bueno, a ver primero. Naturaleza agitada, ok. Tiene mal genio. Eh, sube la defensa, baja el ataque. Uh, tiene mala naturaleza. Bueno, no importa. Eh, su habilidad madrugar, el Pokémon despierta rápidamente. Interesante. Cuando se teletransportación. Conjuro, gran ojo yo primero. Ok, tiene un Mopsa terrible. Qué pasión, Natu, por qué. Vamos a ver. Eh, le puedo enseñar, por cierto, aquí. Rápidamente, bola sombra. Ok, eso es. Continua el movimiento, bola sombra. Sí. Este, aquí, Wind Wacker es el único que puede aprenderlo. Así que, perfecto. Vamos a ver. Olvídate de... Eh, pido el reverso de estar golpes críticos. Ah, conjuro. Ok, olvídalo. Y ahora Wind Wacker aprendió bola sombra. Muy útil. Ok, perfecto. Bueno, rápidamente, aquí hay un objeto que no había agarrado. Por cierto. Veamos, un objeto oculto, obviamente. A ver, está por aquí. Acá. Ok. Conseguimos cura total. Perfecto. Y, por cierto, podemos hablar con este tipo. Bueno, ahorita agarro la Bunguri de por allá. Hola. Eh, ajá. Acabo de terminar tu Pokeball. Aquí tienes. Ok, me da peso, Vals. Interesante. Ha salido muy bien. Intenta capturar Pokémon con ella. Ok, vamos a ver. Eh, tengo más Bunguris. ¿Qué te doy? ¿Cuál fue la última que le di? Ya no me acuerdo cuál fue la que le di, pero... Vamos a darle la negra. Hay tres. Así que, perfecto. Ok, trataré un día. Ah, ya lo sabemos. Voy a agarrar la blanca que está por aquí. Y bueno, chicos. Vamos a volver rápidamente. Ah, este... A ver, cuidado. El Bosque Ilex. Eh, a ver, por aquí es que se llama, ¿no? Bosque Ilex. No me acuerdo. A ver. Eh, ajá. Ah, bueno, encinar. En inglés era. Bueno, no importa. Vamos a ver. Eh, por cierto. Voy a usar acá un repelente. Me quedan muy pocos repelentes. Eso es un problema. Ok, usamos un max repelente. Vamos a causar rápidamente también la bici. Porque por acá hay objetos ocultos. Por aquí no. Pero sé que por acá... A ver, por acá me faltó uno, por cierto. ¿De este lado? ¿Por acá en alguna parte? Ajá. A ver, ¿dónde? Por aquí. Acá. Ok. Conseguimos mi uniceta. Interesante. Por cierto, aquí hay un montón de objetos ocultos. En este lugar. Veamos por aquí. Ajá. Vamos a cortar esto. Perfecto. Ok, veamos que hay más objetos ocultos. Por acá como que... No, por acá como que sí. Hay uno en alguna parte. Eh, ah. Ah, por acá hay uno. Un antídoto. Y por acá hay otro. Eh, ajá. Por allá hay que usar surf. Vamos a usar surf rápidamente. Ok, por aquí en alguna parte. Ajá. Bueno, es esta grande. Interesante. Por cierto, me faltó agarrar un objeto de por allá. Vamos a agarrarlo rápidamente. Podemos acá usar surf de nuevo. Y conseguimos antídoto. Nada mal. Ok, veamos. Otra vez la bici. Por aquí hay más objetos. Ah, por acá arriba. Abajo creo que no hay. Uh. Ok, el repelente dejó de hacer efecto. Yo no me acuerdo si tengo un repelente normal. Ah, tengo un repelente normal. Lo voy a usar. Eso es. Y vamos a salir de aquí. Este no va a durar tanto, pero... A ver. ¿Dónde está el objeto? Por acá. Hacia arriba. Ah, un repelente. Qué conveniente. Perfecto. Por acá no hay más nada, ¿verdad? Hacia arriba. Acá. Acá. Conseguimos super poción. Ojalá consiga más repelentes porque me hacen falta. A ver. Por acá hay un montón de objetos. Por acá hay uno. Una miniseta. Perfecto. Por acá. Ajá. Cuero total. Viene bien. Ok. Por acá hay más. Ah, ajá. Por aquí. Un Eter. Ok. Y ya no hay más. Bueno, es que harán bastantes. En fin, vámonos. Y bueno, vamos a ir a esta zona de nuevo. Y por aquí también hay objetos. Oh, el repelente dejó de hacer efecto. Bueno. A ver. Pistas entrenadoras. No, no quiero ver esto. Demonios. A ver. Por allá. Ajá. Creo que es del otro lado. Por aquí creo que no hay nada. Pues sí, no me acuerdo. Por acá. Ah, por aquí hay algo. Ah, tiene pinta que... Por aquí. Me va a aparecer un Pokémon salvaje. ¡Oh, diablos! ¿Por qué se fue para abajo? Bueno, en fin. Ya está. Por acá en alguna parte hay objetos. Ah, por acá arriba en el árbol. Conseguimos super poción. Perfecto. Ok. ¡Oh, diablos! Bueno, ya está. Ahora veamos. No me acuerdo si había más objetos escondidos por esta parte. Eh, parece que no. Ok. Tenemos que usar surf. Pero aquí sí voy a usar... ¡Oh, diablos! Yo me equivoqué. Voy a usar otro repelente que tenía por ahí. Eh, super repelente. ¡Oh! También tengo super repelente. Bueno, vamos a usar el repelente normal primero. Ok. Y vamos acá a usar surf. Eso es. Si recuerda bien, por acá hay entrenadores, secretos, por así decirlo. Por acá también hay un objeto escondido. ¿En dónde? Eh, diablos. Por aquí. Un caramelo raro no está mal. Ok, puedo usar lo que sea, Natu. No me gusta mucho usar los caramelos raros, pero... Bueno. Vamos ahora a usar surf de nuevo. ¿Por qué por acá abajo? Ah, por cierto, no hay más objetos, ¿verdad? No. Ok. Por acá abajo. ¿Por qué me aparece un Pokémon? Diablos. Bueno, me salió un tentacul molesto que no me dejó huir. Así que vamos a usar rápidamente aquí. Eh, a ver... Una super poción. Con... ¡Oh! Es que no fui a curar. ¡Oh, demonios! No fui a curar, por eso digo... Acá, Yarok. Vamos a usar otra super poción. Con... Yarok. Y con Lucas. Para que esté a tope una poción. Eso es. Ok. Bueno, veamos. Por acá... Si recuerdo bien, hay batallas. Espero no morir en el intento. ¡Espera un momento! ¿Quién eres tú? Eh, tú. ¿Qué se te ha perdido por aquí? Ok. Vamos a ver qué tal nos va en esta batalla doble. Están fuertecitas. Estas niñas. Un Stardew y un Goldin. Bueno, tengo a Chopper y a Wacker. Pero... A ver. En su debut... Vamos a darle a Stardew primero por la sombra. ¿Estardew? Es tipo agua, psíquico, como Stardew. No me acuerdo. ¡No, rapidez! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Oh, diablo! ¡Son críticos, no! ¿Por qué un crítico? Por la sombra. A ver si es muy eficaz. ¿Es tipo psíquico? No, no es tipo psíquico. Por eso digo. Menos mal que no atacó a Stardew también. Recurrente. A ver. ¡Ah, sí! Un crítico con un golpe lo mató. Perfecto. Wendwalker. Ganas violencia. Ok. Ahora vamos a sacar a Stardew. Stardew es muy peligroso. Recurrente con Stardew. No sé si... Ojalá no se muera Wendwalker. Pistola agua. ¡No! ¡Me la mates! ¡Ay! Diablos mató a mi Wendwalker. ¿Por qué? Supersónico. ¡Ay! Pero que molesto. Bueno. Está confuso. Ok. Eso es un problema. ¡Ay! Diablos. Bueno. Voy a cambiar a Lucas. Ok. Ya, pero está confuso. Vamos a usar, por cierto. Yo no me acuerdo si tengo aquí... Revivir. Ah. No, esto es restaurar. Pero sí. Ah, revivir. Sí. Vamos a revivir. Bueno, Wendwalker para que reciba experiencia. Yo no estoy habilitado. Ok. Bueno, tú usa Impactrueno con Star. Está bien muy rápido. Y muy fuerte. A ver, ¿cuánto le quitas? ¡Rápidez! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Qué molesto! Cuidado, que ahora es más fuerte. ¡Uy! Chopper. Impactrueno, ¿cuánto le quita? ¡Uy! Menos de la mitad, diablos. Bueno, por lo menos se paraliza, pero... ¡Uy! Con nada. Ojalá se paralice este también. No se paraliza, diablos. Ok. Vamos a ver. Chopper. Ojalá. Y no. Está confundido, ¿no? No se llora sí mismo. A ver, Impactrueno. ¡Oh, crítico! ¡Sí! Muy bien. Solamente me queda el Goldin. Chopper. Sube el nivel 25. Ok. One Wacker. Gana experiencia. Y Lucas también. Con nada. ¡Es fin, Trespora! ¡Sí! Se duerme. Ojalá Chopper no se muera. ¿Quién está confuso? ¡Sí! Recurrente. Debería hacer mucho daño. A ver. Ojalá y ataque más veces. Ok. No atacó tantas veces. Pero ok. A ver. Recurrente. Y tú. Usa Impactrueno. Ojalá no se despierte. Vamos. Cuando se despierte. Perfecto. Y Goldin cae. Chopper. Gana experiencia. One Wacker también. Y Lucas también. Ah. No había objetivo, diablos. Seeking. Uy. Seeking es peligroso. Ok. Recurrente. Y tú. Impactrueno. Vamos a ver qué tanto. ¡Ay no! Mató a Chopper. Bueno. Al menos lo envenena. Pero susto. Ok. Chopper se debilitó. Impactrueno. ¿Cuánto le quita? Ok. 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 Más o menos la mitad. El veneno. Le resta peces. Vamos a cambiar a One Wacker. Espero que no se muera. Porque quiero que gane experiencia. Usa. Una bola sombra. Y tú. Sin impactrueno. Ojalá y no lo maté. ¡No! Y de repulso. Cuidado. ¡Ah! ¿En serio? ¡No te mueras! ¡Ah! Un crítico. ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! One Wacker está muy chiquito. Bueno. A ver. ¿Esto debería matarlo? Todavía tengo otra revivir. Así que no está tan mal. ¡Lucas! Sube el nivel 26. Perfecto. Y derrotamos a esta niña. Lo siento mucho, Omar. ¡Oh! Demasiado fuerte. No. Estas niñas están fuertes. ¡Mi hermana me vengará! No bajes a la guardia. Mi hermana es fuerte. Ok. Bueno. Antes de hablar con Chano. Bueno. Más bien creo que lo voy a ignorar. Voy a hacer otro revivir. Acá. Con. Un One Wacker. Ya vimos que. Bueno. Este chiquito. Oh. También podría haber usado un caramelo raro. Oh. Más peces. Por cierto. Se lo voy a dar a. Yaro. Podría ser útil. Ah. Max poción. Super poción. Podría usar un caramelo raro. No con un One Wacker. Sino con Chopper. Para que reviva. Ok. Perfecto. Y usar. Super poción. Con. Chopper. Eso es. Podría ser útil. Y bueno. Creo que estamos bien así. Voy a poner a One Wacker. de primero. No creo que lo pondré a enfrentar con la batalla que viene. Porque si está fuertecita. Pero. Por lo menos. Va a ganar experiencia. Seguro que te has portado muy bien con mis hermanas. No. Eh. Bueno. Las derroté. Ok. Ok. Saca Shedder. Ok. No está mal. Tengo un One Wacker. Vamos a cambiar rápidamente a Lucas. Ok. Veamos Lucas. Ah. Fallaste. Muy bien. Eh. Usa Impactrueno. Uy. Que molesta protección. Bueno Lucas. La próxima. Sí. Impactrueno. Vamos. Que se muera. Ok. Muere de un golpe. Perfecto. ¿Quién le va a sacar? Supongo que a Cloyster. Eh. Sí. Cloyster. Vamos a cambiar. Otra vez a One Wacker. Para que le gane algo de experiencia. Ok. Nivel 28. Ojo. Voy a hacer algo diferente. Voy a cambiar a Gabi Jr. Que sé que va a morir. Que por cierto. Gabi Jr. Se está quedando atrás del nivel. Ahora que lo veo. Unos momentos después. No. Perla. También se murió. Diablos. Bueno. Solamente me queda Chopper. Y One Wacker. Y estoy en problemas. Porque. A Chopper lo van a matar. No. ¿Por qué? Uy. Estúpidas púas. Eh. Es pura. No. Claro que no. Falla. Ok. Esto es un problema. Estúpido Cloyster de la muerte. Ay no. One Wacker se murió también. Bueno. Por eso digo. Perdí. Yo primero. Yo. Lo siento. One Wacker. Ok. Está fuertecito. Este Cloyster. Ah. One Wacker. Quiere prender. Rayo confuso. Que bien. Bueno. Olvídate de. Granojos podría ser útil. Pero olvídate de esto entonces. Ok. Teletransportación. Bueno. Me sirve. Aprendió Rayo confuso. Ok. En el 95 evoluciona por cierto. Y. Ajá. Viene el Cloyster de la muerte. La revancha. Creo que voy a seguir luchando con Lucas. Y lo que voy a hacer es tratar de paralizarlo primero. Porque es que es demasiado rápido. Así que. Onda Trueno. Vamos. Dime que aguantas. Opuas. Muy bien. Ok. Onda Trueno. Bien. Lo paraliza. Estúpido Cloyster. Ahora sí te voy a derrotar. Ok. No se mueve. Bueno. Impact Trueno. Duy. No puede ser protección. Molesta. Bueno. Falló. Vamos. Lucas. Impact Trueno. Dime que lo matas. Lucas. Casi. Interesante. Lucas es clave aquí. Bueno. Impact Trueno. Ya se murió Cloyster. Ok. Bueno. Lucas va a recibir mucha experiencia. Ok. Lucas nivel 27. Tres niveles más. Y evoluciona. Y listo. He perdido. Increíble. Pues sí. Eres muy fuerte. No pude hacer nada. Tomate. Lo mereces. Ok. Me da hierba única. Sentimos haberte atacado. Pensábamos que aquí nadie nos encontraría. Nos ha sorprendido. Ok. Luis. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? No me acuerdo. Buenas. Soy Luis. ¿Qué tal? El otro día vi como mi Jodot comía bayas. Parecía que estaba disfrutando como un jabato. Así que decidí probarlas. No estoy seguro de que la gente puede comerlas. Pero estaban deliciosas. Por eso también hablamos. Yo siempre me porto bien. Ok. Vamos a ver. ¿No hay objetos por aquí? Creo que no. ¿Yo? Bueno. En fin. Vamos a volver entonces. Voy a causar un repelente. Veamos. Fue interesante esta parte. No tengo más repelentes por aquí. Ah, no. Es que me equivoqué. Es por acá. La cosa. Hierba única, por cierto. ¿Qué es? Que no me acuerdo. Permite el uso inmediato de cualquier movimiento en el primer turno. Es de un solo uso y debe llevarle un Pokémon. Ok. Es muy útil eso. Interesante. Tengo otra garra rápida, por cierto. Tengo acá super repelentes. Y un montón de cositas para vender. Como la perla y tal. Bueno. Vamos a usar Surf. Y ya estamos muy cerca de Ciudad Trigal. Y ahí nos espera Bill. ¿Quién nos va a entregar un Eevee? Veamos. Por aquí. En serio. Un Pokémon. Bueno. Ya está. Vámonos. Llegué aquí. Y llegamos. A ver. Acá. Sí. De a Trigal. Sí. Que me encanta. Bueno. Lo primero que voy a hacer será curar. Y chicos. Haré un pequeño corte. Mientras. Voy rápidamente a vender y comprar cositas. Sobre todo repelentes. Y bueno. Ya vuelvo. Bueno. Ya está chicos. Volví por acá un momento. Porque hay un objeto escondido. Por aquí. Una super poción. Viene bien. Y bueno. No queda totalmente pobre. Porque. Este. Creo que no hay más objetos. Por cierto. Porque vendí cositas. Así que muy bien. Por acá no hay más nada. Hola. Aquí en la tienda de bicis. Las ventas de bicicletas han subido como la espuma. Se le debemos toda tu publicidad. Que nos ha montado de aquí para allá. En nuestras bicicletas. Como muestra de agradecimiento. Por favor. Quédate con la bici. Gracias de nuevo. Ah. Qué bien. Me regaló la bici. Perfecto. Me regaló la pena usarla. Bueno chicos. Ya está. Dejé un momento a Chopper en el PC. Porque. Aquí. Está la casa de Bill. Y. Si entramos. Que ya me lo han dicho bastante. Y hablamos con él. Más. Si era la Gabi. Hace un favor y acepta a este Eevee. Estaba ayudando a alguien a ajustar su conexión Wi-Fi de Nintendo. Y me la enviaron sin venir a cuento. Alguien tiene que cuidarlo. Y a mí no me gusta salir. ¿Puedo confiar en ti para jugar con él Gabi? Claro que sí. Bien. Sabía que aceptarías. Vamos. Tú sí que vales. Bueno. Cuento contigo. Cuídalo bien. Muy bien. Recedimos a Libby. Me encanta. Vamos a ponerle un mote. Sí. Veamos. ¿Qué nombre te pongo? Hay bastantes. Undercraft. Pidió mote. Ah. Pero es que es una niña. Bueno. Igual no importa. Te vas a llamar. Ander. Andera. And. And. Ok. And. De. Ander. Hembra. Así está. Ok. Eso fue muy random. El profesor dice que Eevee puede evolucionar a siete formas diferentes. Ok. Pobrecita Ander. Bueno. En fin. Y. Ya tenemos a nuestro Eevee. Pero. No creo que lo deje en el PC. Vamos. Digo. Que lo deje en el equipo. Y que lo deje en el PC. Era lo que quería decir. Vamos rápidamente para acá. Y antes de eso. Vamos a verlo. Acá Ander. ¿Tatos? Ok. Huye rápido. Neutral. Esa serie. Neutral. Conocer. Látigo. Placaje. Refuerzo. Y está en nivel 5. Es muy chiquito. Bueno. Si lo voy a dejar en el PC. Creo que la mejor opción ahorita. Es. A ver. PC de Bill. Eso es. Mover Pokémon. Es sacar a Hiracross. Porque el gimnasio que viene. Es Chuck. Chuck Norris. No, no. Chuck Norris no. Chuck. Que ya sabemos que es tipo lucha. Así que. Es mejor que Chopper por ahora. Ya que conoce a Ariel Ace y tal. Vámonos de aquí. Oh. Siempre me equivoco. Diablos. Y bueno chicos. Ya sucedió todo por esta ciudad. El recuento largo que hicimos. Voy a volver entonces a Ciudad Olivo. Así que. Nada. Ya vuelvo. Mientras. Recorro el camino de por acá arriba. Bueno chicas. Estoy acá el momento en la ruta 35. Y es que parece que hay un objeto escondido por aquí. Vamos a ver de qué se trata. A ver. Acá. Oh. Demonios. Claro que me aparecen poques salvajes. Por cierto. Puedo agarrar acá esta planta Bunguri. Eso es. Ok. Bunguri verde. Bueno. No está mal. A ver. Por acá. Ajá. Hay un objeto. Aquí. Perfecto. Una pepita interesante. Y bueno chicos. Ahora sí. Continuaré. Bueno chicos. En la ruta 36. También hay un objeto. A ver. Está por aquí. Ah. Me apareció. ¿Quién? Uh. Me apareció. Endate. Que no voy a poder capturarlo. Pero lo voy a intentar igual. Dejarse presión. Uy. Susto. Estos huyen. Así que. Ah. Está complicado. Peso Val. Ultra Val. Tengo 5. Pero no creo que se capture. Porque es que está muy fuerte. Oh. Sí. No. Se escapó. Ah. Se escapó. Pero eso fue interesante. Me apareció. Endate. Y bueno. Como decía. Por aquí había un objeto. Ah. Por acá. Oh. Diablos. Ok. Como decía. Por aquí conseguí despertar. Y bueno. Ahora sí. Creo que ya es todo. Y volveré a Ciudad Olivo. Anda. One Wacker está evolucionando. Sí. Oh. Vamos. Y así. Es como Natu. Evoluciona en. Un Satu. Un Satu. Me encanta. Ok. Ahora es un Satu. Y bueno. Chicos. En el nivel 27. Es que aprende. Un movimiento útil. Así que tengo la visión. De llevarlo hasta ahí. Porque va a ser clave. En el gimnasio que viene. Y bueno. Chicos. Yo sí. Usé. Este. Un caramelo raro. Para que evolucionara de una vez. Y bueno. Supongo que el level. Ah. Voy a levelear. Fuera de cabra. Es lo que quería decir. Y bueno. Sí. Estamos acá en Ciudad Olivo de nuevo. Y en el próximo capítulo. Pero vamos a continuar ahora sí con. La aventura de Gaby. Que ya el pobre Ánfaro seguramente se murió. Pero ni modo. Y bueno. Ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video. Dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Y apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video. Dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puede mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si maná que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.